¿Nunca se había visto eso que un sindicó a pagar así a tiempo? Primera vez, primera vez, 16 años trabajé. ¿Cómo usted se siente? Me siento perfectamente bien. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Rafael Vázquez. ¿Y usted líder? ¿Cómo se siente con el doble sobre los dos apagados? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. ¿Se siente bien? ¿Cuál es su nombre? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, doña, cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Primera vez que se le queda bien a usted? Me queda bien. ¿Y usted, doñita, qué tiene que decirle? Dígame. ¿Qué tiene que decirle sobre el doble sobre los dos apagados? Que nos van a pagar bien, muy bien. Me siento bien.